es que en ese baile que les metió el licenciado Salinas tardaron en darse cuenta los buenos porque ya como que ya no checaron nunca los estatutos, como que no se pusieron a ver bien que habían firmado y cuando entra Donald Trump, en la primera vez que entró, lo primero que dijo de, this fucking deal, vámonos a ALV, dijo vamos y entonces, y dijo, esto no le conviene a Estados Unidos porque México nos metió un baile, y todos, no hombre, como que mi güero, aliviánenos no nos corra padrino, bueno entonces ya no se iban a correr de la vecindad, y luego fue, eso ahí quedó y luego fue el G20, en el G20, la doctora Chimón se vio que con tu Xi Jinping, que con tu Trudeau, que con tu Biden, etcétera, con Xi Jinping le dio la mano y todos los chairos, vean nada más lo que estamos logrando con China con Trudeau tuvo una entrevista, a eso voy y con Biden, pensábamos que le iba a preguntar oiga, que onda con las deportaciones, que onda con los 600 hectáreas que están donando para el campo de deportación, no, le preguntó oiga, que pasó con el mayo zambada y todo, bueno pues en ese entonces, Gabo el Justin Trudeau, que es el de Canadá dijo, oye Claudia no me está encantando los deals que están haciendo con China están metiendo mucho el codito los chinos a mí, no soy fan y Claudia, no, no, hombre, pues es amiga nomás nos gusta mucho el arroz, nomás es eso no, yo porque el Panda Express me gusta un buen pero no, hombre, ni Méndiga China qué fea, guacala, te acuerdas del COVID yo, you y entonces ahora, el primer ministro de Canadá declaró que la continuidad del T-MEC depende de las decisiones comerciales de México a ver, pónmelo, señalando preocupación por las inversiones chinas que están pasando en este país o sea, a lo mejor nos corren por ser el patito feo a ver, pónmelo, a ver qué dijo el güero actualmente contamos con un acuerdo comercial absolutamente sobresaliente entre nuestros tres países el T-MEC o el nuevo Telecán como quieran llamarlo ha sido increíblemente exitoso para la economía canadiense la estadounidense y la mexicana esto es algo que queremos que continúe esa es mi primera opción se han planteado preocupaciones reales y genuinas sobre la inversión china en México un tema que mencioné directamente a la presidenta mexicana muchos han señalado que los tres países tendremos que involucrarnos y trabajar en ello mantenemos todas las puertas abiertas pero, dependiendo de las decisiones y elecciones que México tome podríamos considerar otras opciones Gabriel nos van a correr no, no, no pero, pero pero, pues, ¿cuál inversión china? como dice Claudia Sheinbaum porque Claudia Sheinbaum le contestó ¿qué? pues, le contestó dijo, pues, ¿cuál inversión china? digo, si han entrado como 25 automotrices güey, Gabriel está lleno de carros ¿de qué habla la doctora? sí, sí, sí pero, o sea la doctora dijo pues, si no hay cual inversión china o sea es que señor, hay como 80 agencias que se la va a hacer que se la va a hacer guaje así como a los chairos, ¿verdad? hay cual ah, no, sí tienes toda la razón ah, sí, cierto o sea pues, claro que no, Gabriel a mí, a mí, a mí, a mí sí me da sí me da es que esto huele a amenaza güey, yo no sé por qué están, están muy, muy tranquilos si, si, si les entre líneas lo que, lo que dijo Trudeau ajá huele a amenaza sabe a amenaza sí o sea y si es amenaza una amenaza bien, bien taimadita bien, bien así, bien, este pasivo-agresiva, mano ajá entonces el rollo ahorita vamos con la respuesta a la doctora regresando al corte pero sí está gacho que nos estén este condicionando güey porque eso es no, exacto no, y es estamos regando el tepache porque estamos haciendo tantos comerciales con alguien que no le cae bien a nadie nomás a los puros este ay, Dios mío bueno voy a corte comercial y regresamos con esto usted, si una bonita no se nos vaya como el TK TLM TLM este política global, Gabriel a mí me encantan estos días porque si algo sabemos aquí es de política global exactamente es de geopolítica así que si algo algo a ti y a mí nos ha apasionado toda la vida y claramente nos une es la geopolítica de la cual sabemos mucho y tenemos toda la autoridad para opinar son años de análisis años de análisis años de análisis vivimos vivimos el el Golden Gate hemos pasado tantas cosas tantas cosas pero no mira sabes que es lo que me gusta mucho porque este análisis es diferente claro güey fíjate don Joaquín tiene analistas bien perros y él que es muy que es muy ducho don McLean Cirito también sí doña Azucena doña Kuchena como me permite ya que le llame también tu análisis y el mío es el análisis del perro de la calle de la cantina es el análisis de cantina es el análisis de cacahuatitos al enchilado pero sabes por qué Gabriel yo creo que nosotros tenemos una ventaja competitiva con nuestros compañeros de cuadrante es que no le sabemos mucho a la economía global por no decir nada espérame espérame pero le sabemos mucho al chisme eso sí mis tías me dejaron hecho un docto güey entonces mira cuando no le entiendes así algo así reduzo la chisme y tú tan peleados bueno le estamos platicando que a lo mejor eso bueno que Trudeau está cuestionándose si México la trae toda la baraja para seguir con el T-MEC con el TLC porque anda muy coqueto con China ya le habíamos dicho a usted cuando fue la doctora al G-20 le dijo Trudeau en su cara oye Claude no I'm not fascinated about the Chinese in Mexico y la doctora ay what you say what you say no sé qué nada 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 what you say si I'm not one o no sé qué y luego pero entonces ahora ya salió la declaración oficial de Justin tú diciendo pues si no le bajan al chinismo nosotros no estamos muy contentos con el TLC pero pues si sigue esto así vamos a ver qué otras opciones hay ya cuando empieza uno a plantearse otras opciones es como cuando tu mora te dice hay que ver otras personas sí mano necesito un poco de espacio y sabes cuál es el tema el rollo acá es que ya cuando se está empezando a cuestionar si podemos o no estar ¿me entiendes? o sea de hay que empezar a ver otras fronteras igual estamos muy felices pero si no pues ni modo o sea mi tema acá y el tema ahora lo que te quería decir ahorita es esto no son políticos como los mexicanos que dicen una cosa y hacen otra o que dicen de vamos a hacer esto y ni les crees esto es donde ponen el ojo ponen la almohada y cosa que dicen a la mañana siguiente ya está sí ahora recuerde señora bonita mi amigo amo de casa que el tratado este tratado pues no se revisa ahorita no se revisa ni el año que viene se revisa hasta el 26 sí pero pues nosotros ya tenemos que ir viendo de lejos porque pues México México mucha lana de México es por inversiones y al sacarnos del equipo pues nos tocaría porque vamos ahorita en esta a este nivel global no se puede no se puede jugar solo ahí tienen a Cuba ahí tienen a no se puede jugar solo eso es muy interesante lo que está diciendo el asunto es que tenemos que güey si nos convenía o si nos conviene estar en el tratado no 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 si no estamos perdidos o si no pregúntale cómo está la economía a Cuba que no tiene lazos comerciales con otros países ahí la llevan mi tema acá es que estos presidentes como Justin Trudeau como como Joe Biden bueno no tanto pero Trump por ejemplo cuando dicen algo al día siguiente ya lo están haciendo aunque uno los tira a locos como nosotros tiramos a locos a los políticos de aquí que dicen de el tren Maya es el más el más este moderno del planeta no es cierto pero decimos sí ándale pues ándale todo bien o cuando dice este María Luisa Alcalde está bajando todos los crímenes ah bueno pues ay que bueno muchas gracias así nadie los pela quieren hacerle dorarle la píldora al Trudeau y entonces ahora allá con lo que dijo que pues podemos reconsiderar este otras vías del TLC o no salió la doctora a calmar las aguas entre comillas diciendo no hombre Justin está convencidísimo del TLC eso llegó diciendo del G20 eso nos llegó diciendo estamos viendo los videos estamos viendo es más esta declaración fue posterior a la doctora diciendo de nombre están súper convencidos y luego que a Justin le dijo cuáles tratados comerciales ni uno es de doctor es que creen los chairos creen que no revisa uno nada que hayan eliminado la transparencia y que uno no pueda checar nada no quiere decir que los gobiernos de otros países no puedan checar y ver en qué andas haciendo porque otros países lo que hacen es que se meten a tus cuentas oye güey qué andas haciendo México ah pues fíjate que están haciendo muchos datos con China ah cómo cómo güey entonces se meten a checar porque sí lo pueden checar aunque les digan no hombre cuáles ni nos hablamos casi basta con asomarse al Gualdos ahí está ahí está y todas las cosas que hay del chain y de todas esas cosas China está poniendo la uña muy acá tenemos el bit ¿verdad? ese de la doctora diciendo de que no hombre yo qué ¿verdad? a ver vamos a verlo para que usted vaya sacando sus conclusiones en el chisme nuestra decisión se conoce y nuestra intención y además es muy relevante y eso vamos a empezar a trabajarlo bueno ya lo tenemos listo pero a difundirlo el tratado es muy bueno para los tres países para los tres es muy bueno para Canadá es muy bueno para Estados Unidos y es muy bueno para México lo dije desde que entré al gobierno en Norteamérica este tratado hace que nos complementemos que nuestras economías crezcan tengan desarrollo y bienestar que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando lo platiqué en su momento con el primer ministro de Canadá hay que ver en particular a qué se refería con la decisión de México pero él sabe que nuestra intención pues es que siga el tratado y lo importante es que en Estados Unidos en Canadá y en México tengamos todos la misma información de las ventajas que tiene el tratado por ejemplo para Estados Unidos porque no solo se beneficia México o no solo Canadá sino Estados Unidos se beneficia mucho del tratado a ver a ver o sea es que a mí lo que me choca es que les pregunto una cosa y dicen otra esto es muy del licenciado que decían ¿cómo la ve? y dice el tratado es muy bueno ya lo sabemos el tratado se beneficia en los tres países sí, 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 sí nadie está discutiendo ese punto nadie está diciendo que el tratado no combina al contrario estamos preocupados de que están cuestionando si merecemos pertenecer todavía al tratado o no Trudeau lo sabe Biden lo sabe Trump México de sobra lo sabe esta no es la cuestión de decir ay, nos conviene o no no, no, no super mega nos conviene y sí le conviene a Estados Unidos sí, le conviene pero nos ultra maxi conviene a nosotros porque sin eso estamos perdidos porque es la uno de los ejes económicos de México las remesas claramente y entonces el tema acá lo que estamos discutiendo nosotros es que Justin Trudeau ya dijo que depende de nosotros si la decisión de los dos países dicen oye sigues haciendo tratos con China eso es lo que está poniendo en riesgo nuestra permanencia en el T-MEC nadie está cuestionando si conviene o no el tratado porque claramente a todos los se nos conviene no nos pueden estar diciendo estas narrativas porque en realidad lo que está pasando es que nos están a punto de cortar ese es el tema acá fue un pues como veas como tú veas eso es lo que me dijo uy bueno vamos un pequeño con el comercial y regresamos ustedes a la bonita y regresamos